En la actualidad, el mundo atraviesa por una de las más grandes guerras de la historia. Y no hablamos de Rusia y Ucrania, hablamos de las dos potencias económicas, China y Estados Unidos. Después de que el país asiático protagonizara la pandemia y que Estados Unidos ya no tenga a Donald Trump como presidente, el temor por el desarrollo de esa guerra se acrecienta cada día más. Veamos por qué. Pero antes, te invitamos a suscribirte al canal y que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos videos tan interesantes como este. Ahora sí, empecemos. Las noticias dejan muy claro que la constante pelea entre Estados Unidos y Rusia ya no es tal cosa. Actualmente, la tensión económica que existe entre el gigante asiático y la potencia norteamericana sigue en ascenso y sin freno. Entonces, ¿es posible que esto termine en una guerra? Pues tomando en cuenta que Estados Unidos lo tiene militarmente rodeado y cada día refuerza más la guerra comercial, entonces la respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. La posibilidad de que Estados Unidos y China terminen en medio de una guerra son realmente altas y que ninguna de las dos está dispuesta a dar su brazo a torcer en cuanto a sus posiciones económicas y sus estrategias de mercado. Una guerra económica y política entre estas dos potencias podría afectar directamente en el bolsillo del mundo entero. Y hoy veremos cada una de las aristas que explican este hecho. Esta es una guerra que se ha venido gestando desde siempre y que ahora mismo está a punto de estallar. Si le preguntamos a un estadounidense que sepa mucho de la política de su país por qué China es el enemigo número uno de Estados Unidos, seguramente no sabría dar ninguna respuesta precisa. Estados Unidos culpa a China de ocultar información sobre la propagación del COVID-19, no someterse al régimen de Occidente, iniciar un conflicto bélico con Taiwán, ser responsables de la crisis económica que existe actualmente en el mundo entero, relacionarse políticamente con Irán y nada más y nada menos ser responsables de los OVNIs que se han avistado en territorios estadounidenses desde el principio de este 2023, asegurando que se podría tratar de globos de espionaje provenientes del gobierno de Xi Jinping. En vista de esta sospecha, Estados Unidos despliega sus aviones caza Raptor F-22, esto para tomar prevención en caso de que los OVNIs o globos de espionaje sean verdaderos. El punto máximo de tensión entre estas dos naciones se dio cuando China entró en conflictos con Taiwán y Estados Unidos envió a Nancy Pelosi como miembro de la Cámara de Representantes de su gobierno como muestra de apoyo ante los chinos. El presidente Jinping no toleró esta estrategia y sintió que los norteamericanos se estaban burlando de su poder. Anthony Blinken, secretario de Estados de los Estados Unidos, es la persona encargada de abogar por la reconciliación entre los dos países, pero este dijo a principios de año que Beijing proporcionaba armas a Rusia para poder mantenerse en guerra con Ucrania. El secretario de Estado visitó en junio al ministro de Relaciones Exteriores chino. Wing Gang fue una reunión en la que quedaron muy claras las cosas que le gustan y sobre todo lo que le molesta a cada país en cuanto a su participación económica, social y política en materia internacional. Blinken dijo que Estados Unidos no tiene el mínimo interés en hacer que Taiwán logre independizarse, pero que definitivamente esta es una situación que debe quedar resuelta para el beneficio de las dos partes. Hagamos una posa súper rápida para que no olvides suscribirte y para que nos digas en los comentarios si crees que la guerra entre China y Estados Unidos tiene alguna justificación. Por su parte, Li Xiangfu, primer ministro chino, no se doblega ante Estados Unidos ni tiene la intención de seguir los lineamientos dictados por su gobierno. Es decir, este hombre no tiene ningún temor de llegar al conflicto militar con el país norteamericano. Y aunque dice que es una guerra que representaría un desastre casi insoportable para el mundo entero, y ese es el motivo de no querer generar una guerra, también asegura que no tiene miedo de enfrentarse a los estadounidenses en caso de que esto llegase a convertirse en realidad. Sí, ya sabemos que el conflicto entre estas dos potencias era intención de Donald Trump en el 2016, pero ni siquiera su salida logró que las tensiones bajaran. La guerra comercial de este mandatario con el país asiático era el escenario seguro debido a la guerra comercial. Tampoco podemos olvidar que Trump acusó a China de espionaje, por lo que prohibió TikTok, Huawei y distintas empresas chinas que comercializaban en territorio estadounidense. Los aranceles de productos provenientes de China empezaron a aumentar en 2016, pero China no se guardó absolutamente nada. Así que, ¿cómo afecta a estas dos naciones y al mundo entero una guerra comercial, política y económica entre estos dos gigantes? Una guerra bélica también sería muy probable después de todo esto, cosa que sería un desastre mundial debido a la cantidad de países y soldados que se sumarían a participar en esta guerra, la Tercera Guerra Mundial. Pero si solamente nos quedamos en el escenario económico, sería muchísimo mejor. Recordemos que México depende en más de un 60% de Estados Unidos en el ámbito económico, lo que significa que lo último que desea el país azteca es que a Estados Unidos le vaya mal. También debemos recordar que la imagen de Donald Trump desde el Partido Demócrata y desde hace muchos años es la imagen del culpable de dicha guerra comercial. Aunque si tomamos en cuenta que Joe Biden le dijo dictador en un acto público al presidente chino Xi Jinping, entonces podríamos decir que también apoya la guerra comercial. Biden aseguró que Jinping se había molestado demasiado cuando él derrumbó el globo repleto de equipos de espionaje provenientes de China, dejando en ridículo y descubierto ante el mundo al presidente asiático. Nosotros también sabemos que falta más que un par de reuniones para llevar a cabo una guerra, por lo que debemos pensar si sería realmente posible que estas dos naciones se enfrenten de manera militar. La respuesta es sí, y es que resulta que Estados Unidos tiene soldados militares en todas las fronteras chinas, y esto está ocurriendo desde hace bastante tiempo, razón por la que China se quiere adueñar de Taiwán y utilizarlo como una zona estratégica en caso de una guerra bélica. Las bases militares que tiene Estados Unidos en todo el mundo no se han hecho esperar en China, demostrando que siempre es posible aceptar una guerra. Estas bases militares quedaron allí instaladas desde 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. En Corea del Sur hay unas 30 bases militares y entre 20 y 30 mil soldados, en Japón unas 120 bases y unos 57 mil soldados de la Armada Estadounidense. Islas como Okinawa, la base aérea de Cadena y de Wuhan también cuentan con diferentes bases navales, así como Filipinas y Corea del Sur con bases marinas. Entonces es evidente que China está bastante incómodo viendo cómo militares estadounidenses se despliegan a lo largo y ancho de sus fronteras. Pero, ¿qué hacen al respecto? Buscan mayores aliados, tanto en Asia como en Sudamérica, especialmente en Cuba y Venezuela, que son países donde existen bases militares chinas, ocasionando un poco la inestabilidad de Estados Unidos y las ganas de seguir adelante con la gestión de una guerra entre los dos países. Es casi seguro que en el futuro se presentará una tercera guerra mundial entre estos dos, pero sin olvidar que en algún momento fue Rusia su peor enemigo. Y aunque no hay razones aparentes para odiar a China, parece que el cambio de las políticas económicas chinas podría ser el principal motivo. China es mucho más grande que Estados Unidos y, por ende, tiene muchas más posibilidades de mantenerse en pie con su producción y constancia que crecen sin parar. Ante este escenario, Estados Unidos ya no tiene el control de nada. China se aprovecha de su fama de haber creado el COVID-19 y Estados Unidos sigue asegurando que tiene pruebas para demostrar esto, buscando dejar muy mal parado a China delante de todo el mundo. Y mientras tanto China hace todo lo que tiene en sus manos para lograr destronar a la actual potencia mundial y quedarse con ese título definitivamente. Es muy triste que el cerebro humano esté completamente incapacitado para lograr que dos potencias mundiales logren convivir tranquilas en el mundo, sabiendo que esto significaría un inmenso beneficio para todo el planeta. Los dos quieren liderar el mundo y, lamentablemente, el mercado mundial quedará en el medio, al menos que las organizaciones mundiales competentes logren la reconciliación entre las dos naciones. Saca tus propias conclusiones y cuéntanos en los comentarios qué opinas de la posible tercera guerra mundial y cuál sería tu propuesta para evitarla. ¡Hasta la próxima!